de donde fue este asunto, doscientos metros y dando la vuelta, es la primera vez que lo voy a decir en televisión, yo maté a un cuate ahí. Una vez tuvo que activar un arma, pero ¿por qué razón? ¿Cuáles fueron los motivos? Porque no solamente activó el arma, también acabó con la vida de una de dos personas que estaban en medio de una situación complicada en la que, mejor escuche usted lo que dice Alfredo Adame y ahorita lo comentamos. Insisto, una confesión muy reveladora, algo que nadie sabía, es la primera vez, dice Alfredo Adame, que habla de este tema de manera pública en un medio de comunicación. Vamos a verlo. Yo tengo mi portación de armas que la tramité hace 14 años, acuérdate que de 2008 a 2018 a mí me asaltaron 18 veces, abajo de mi casa cuatro veces. Bueno, a la vuelta de ahí, de donde fue este asunto, doscientos metros y dando la vuelta, es la primera vez que lo voy a decir en televisión. Yo maté a un cuate ahí, al que me asaltó. Me asaltó, le puso la pistola a Sebastián y en ese momento cuando me dijo, ábreme la cajuela y di como que andaba hurgando y ya no lo oí, me bajé, lo fui viendo, lo fui fildeando y de repente le llegué por atrás y le metí un diablazo, que el cuate se borló y todo, quiso sacar una pistola, le quité la pistola y le metí un tiro y luego le metí otro tiro y luego el que se agarró, se fue así, se colgó del coche y al otro que estaba también le aventé un tiro y le pegué en el brazo derecho. Y entonces, ¿por qué te digo que lo maté? Porque se fueron hechos las rayas. Y luego, como a los dos meses, de repente un tipo me empieza a insultar y a ofender en el Facebook y entonces de repente me dice, tú ya mataste, tú ya has matado personas. Y le digo, pues sí ha de ser el pendejo que le metí los balazos aquí abajo. Ahí está, ahí está. Fuerte la revelación que ha hecho el señor Alfredo Adame con María Luisa Valdés Doria. Los invito a que se den una vuelta por su canal para que vean la entrevista completita. Yo estoy segura que esta nota se va a volver tendencia muy prontito, se va a volver viral, porque claro, en cuanto más gente la empiece a ver, en cuanto reporteros y periodistas empiecen a hablar de esta declaración de Adame, de esta confesión en diferentes espacios, bueno, pues se hará algo más, más grande. Y fíjese que retomando un poquito lo que pasó con Adame en calles de la Ciudad de México hace un par de semanas, cuando protagonizó esta pelea callejera con un matrimonio, ¿verdad? Mucha gente decía, ¿qué hubiera pasado si Adame hubiera traído uno de sus juguetitos, una de sus armas? Mucha gente cuestionaba, ¿la hubiera activado? ¿Hubiera ocurrido una tragedia? Y bueno, lo más probable es que sí, escuchando esto que dijo Adame, porque finalmente en aquella ocasión que ocurrió esto con uno de los delincuentes, él reaccionó en defensa propia para proteger a su hijo y defenderse él mismo, por supuesto, y en esta ocasión que lo que vimos todos que ocurrió en calles de la Ciudad de México, bueno, pues también seguramente él hubiera dicho que también estaba defendiendo su vida. Afortunadamente no llevaba ninguno de sus tantos juguetitos que tiene en su casa, porque si no, Dios guarde la hora, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, no me despido, nos vemos y nos escuchamos en un ratito más. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Yo tengo mi portación de armas que la tramité hace 14 años. Acuérdate que de 2008 a 2018 a mí me asaltaron 18 veces, abajo de mi casa 4 veces. Bueno, a la vuelta de ahí, de donde fue este asunto, 200 metros y dando la vuelta, es la primera vez que lo voy a decir en televisión, yo maté a un cuate ahí, al que me asaltó. Me asaltó, le puso la pistola a Sebastián y en ese momento cuando me dijo, ábreme la cajuela y como que anda burgando y ya no lo oí, me bajé, lo fui viendo, lo fui fildeando y de repente le llegué por atrás y le metí un diablazo, que el cuate se borló y todo, quiso sacar una pistola, le quité la pistola y le metí un tiro. Y luego le metí otro tiro y luego el que se agarró, se fue así, se colgó del coche y al otro que estaba también le aventé un tiro y le pegué en el brazo derecho. Y entonces, ¿por qué te digo que lo maté? Porque se fueron hechos las rayas. Y luego, como a los dos meses, de repente un tipo me empieza a insultar y a ofender en el Facebook y entonces de repente me dice, tú ya mataste, tú ya has matado personas. Y le digo, pues sí ha de ser el pendejo que le metí los balazos aquí abajo.